Hola gamers, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Bueno, en este video voy a jugar con Gale en Brawl on Sexto Un modo que me sorprendió ver otra vez acá, o sea Pensé que el único modo que debería estar aquí, digamos, ciclando sería ese de invasión robótica Y me sorprendió bastante ya encontrar Destruction, Brawl on Sexto Y esperaría que cargamento, porque es un modo que me gustaba bastante Ay no, y bueno, iba a decir comenzamos, pero ya comenzamos con lag Ok, fuera lag Bueno, parece que no fue el único que comenzó con lag, porque Literalmente el estudo, nuestro estudo helado Y si, no se ha movido mucho, no sé si es un bot Está raro Ok, estoy jugando con Gales, sobre todo por intentar, llamémoslo así, trollear con el tornado Ok, los stuneé, buff Entra, entra, no lo puedo creer Ay No, me dolié eso Molesta mucho eso Parecía que iba a entrar, digo parecía, ¿no? ¿Les pegó a los tres? No Estoy metiendo buena presión, pero no, me falta Eh, voz No sé qué decir de eso Bueno, ahí intenté hacer algo, pero El estudo simplemente rompió y ya No, no me quiso dejar entrar Ok, ay no lo puedo, ese estudo está buenísimo Ja, 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 ja No sé qué decir más allá del boss, más que justo le pegó al único brawler que ya estaba muerto. No lo creo. Uf, eso debo decir. O sea, nosotros hicimos el mismo tiro. Si entra, uf, me va a molestar mucho. O sea, Dios, la partida aquí está en... En ataque. Bueno, ataque, comillas, comillas. La hice, la hice. ¿Vos? ¿Vos? Ay, vos. Bueno, a mí me estuneó. El Lu. Lu, qué fastidio. No puedo creerlo. Lo sacamos de asedio y ahora se vino aquí a meter a Brabolo en sexto. Es un fastidio en sí mismo ese bicho. El todo por el todo, por Dios, dalo. Entra. Sí. Buen final de partida. Más que merecido. No voy a decir nada más. O sea, esto se decidió al final. Uf. Estuvo buena la partida, muy presionada. O sea, pudimos haber perdido casi en cualquier momento. O sea, ya me ha pasado en este mapa y no jugué con brawlers cuerpo a cuerpo. Porque es que cualquier otro brawler que dispare de lejos os va a reventar. Siempre tendrá ulti. O sea, vais a ser básicamente un ladrillo en el equipo. No lo hagáis. Ok, otro gale. Este reconoce el verdadero poder. Ricos son buenos para esto. Ahí no le di a nadie. No hace falta decirlo. Vamos con una max. Ellos van con otro gale. Ah, no trae estelares. No me da cuenta que el otro gale no trae ni una estelar. Así que nosotros podemos aprovechar eso. Vamos. Uy, buenísima. Es quick. No sé cómo hacen esos ataques. O sea, esos básicos de que entran de una vez. Porque yo nunca he podido hacer ninguno. O sea, no hace falta decirlo. No soy, digamos, en la vida real. No soy muy bueno con los deportes. Al menos en brawlers cuerpo. Un poquito mejor. Bueno, básicamente estoy jugando aquí brawlers. Porque el baloncesto sí me gusta. Solo por eso, no por nada más. Uf. 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 Sí, sí, sí. Ok, aquí acabo de bloquear la entrada. Que es también para lo que trae el tornado. Tanto para defender como para atacar. Ya se ha mostrado que está bueno para ambas. Uf. No lo pegué contra la pared. Ay, fallé. Es que tienen un DPS bestial. O sea, Surge ahora con ese saltico es increíble. Le da un posicionamiento al brawler. Pero, uf. Lo he visto varias veces ya. Entra. Ay, bueno, bueno, bueno. Más o menos ya le voy cogiendo el tiro de cómo lanzarlo. Hay que intentar prescir es hacia el lado donde va el arco. Creo que se llama. O sea, dijo tan malo como para ni siquiera saber qué deporte estás jugando. Pero bueno. Sí, creo que es el arco en baloncesto. Pásamelo. Buena. Ay, los trolleé, ¿no? Mirad, dejaré el balón ahí. Porque, o sea, estábamos fregados. ¡Ah! Los molesté bastante. No, 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 no. Ok. Me cargué el enemigo. Ocho. Siete. Ok. Ese tornado fue en desesperación. No es nada bueno. Ay, el Tami lo hizo. Es que el tornado aquí defendiendo y atacando es bueno. El trover. Uf. Él se hizo una jugada otra vez a Squix. Dignas de aplausos de la. Squix es un brawler que, pues, ya he mostrado un poco en los videos que he hecho sobre él. Está bueno. Surge. No sé qué pensar sobre Surge. O sea, es que al momento en que se cargaron su TP sentí que mataron al brawler. Pero sus gadgets no son tan malos como parecen. No sé, solo diría que Surge cambió, digamos, cómo decirlo de alguna manera. Como su forma de jugarlo. Como su forma de ser brawler. Entonces, eso fue lo que sentí con Surge. Y, pues, Gale sigue igual. Trolleando con su tornado. Ok. Aquí tenemos un Edgar. Contra una MC. No, el Bull no sé qué tan bueno va a ser. Sí, básicamente por eso. Y un Mr. Pedaruma. Creo que se llama así. Ok. Ay, trollea a nuestro Edgar porque iba a matar a la... Bueno, no sé si podía matar a la... A la MC. Vamos, Edgar. Rífate la. Lástima. No, y ahora esos malditos pingüinos. Qué problema. ¿Dónde está el balón? Ok. No sé por qué el balón se quedó atrás. Literalmente. Uf, uf, uf. La verdad es que la meseta es mi mayor problema por su rango. Y, pues, obviamente nuestro equipo tiene un problema por su falta de rango. Era esto lo que decía los Broly Cuerpo. Cuerpo no están bien acá. Ok. Puse tornado por miedo. No sé qué fue eso, Edgar. O sea, íbamos bien. Te botaste y agarraste fue el balón. Ay, estoy pegando unas defendidas. Pero que dan miedo. O sea, no lo puedo creer. Esa pingüina era Dios. Si nos la pudiéramos quitar de encima. Ni siquiera sé qué hacer porque es que no voy a poder avanzar. O sea, no sé si es que nos estamos autotrolleando entre nosotros. Ok, ahí le di tiempo para que alguno respawne si quiere, ¿no? Ay, Dios. Qué compleja es esta partida. Está intensa. Bueno, no está intensa. Es que... ¿Cómo decirlo? Artificialmente se complicó porque soy el único que dispara lejos de mi equipo. Ay, la volví a salvar. Estoy pegando una señora salvada. Pero una salvada, padre. Edgar, Edgar. Ay, sí. Uf, tres, dos, uno. Pulgarcito. Digo, su chulito. Se enfadaron. Wow. ¿Ambos eran nivel siete? Bueno, ahora que lo pienso, nunca visitaré a Ryan Estelar 1. Las partidas son duras y ajustadas, pero yo iré a que él es un brawler fijo para el modo. O sea, si quieren venir a divertirse, hay que traer un guy. Si no, uff, vienen solo a trollear acá. Bueno, espero que les haya gustado el video de World Stars. Si quieren, pueden dejar en los comentarios cualquier otra sugerencia de brawler o modo de juego para jugar. Nos vemos en el siguiente video. Bye.